I already know what my sense is Han habido muchos famosos que han compartido el reto en sus perfiles, pero una celebridad que se ha mantenido en absoluto silencio es Eiza González. Muchos fans se han quedado con las ganas de ver en su Instagram el reto pero alguien lo hizo por ella comparando una imagen reciente con una en la época que realizó la telenovela, Lola, érase una vez cuando saltó a la fama. Eiza recientemente se lanzó en contra de Donald Trump y su propuesta de construir un muro más grande entre México y Estados Unidos. Cuando tienes más tiroteos masivos que días en un año, yo estaría más preocupada por regular las armas de fuego señor presidente y menos del muro, escribió Eiza sobre la verdadera crisis que vive el país al interior. En otro mensaje en Instagram se dejó ir mucho más profundo en las tácticas de Trump en cerrar el gobierno dejando a muchos sin su salario solo por un capricho. Todo tiene sentido en afectar los cheques de 800.000 ciudadanos en cerrar el gobierno porque quieres construir un muro para que los mexicanos no entren a robar los trabajos que tú como presidente has afectado. Escribió con algo de sarcasmo. ¿Quieres proteger esos trabajos mientras estás dejando a esos mismos sin trabajo? Todo tiene sentido. Entonces quieres dinero de los demócratas para construir un muro pero no dejas que tu propia gente reciba su salario. Todo es lógico. Eiza González le responde a Trump en Instagram.